¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a CD Atracciones de Feria Bueno, estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de Samboy de Primavera la que se celebra ahora en mayo, cuando ya viene el calorcito y vamos a ver las atracciones que están aquí preparándose y montándose pero bueno, vamos a dar un poco de información esta feria está ubicada en lo que sería el clásico recinto ferial de la zona de Samboy en la calle de Alacán y esta feria va a empezar el viernes 17 de mayo que normalmente empezaba el jueves, pero por lo que me han dicho va a empezar el viernes y va a estar hasta el lunes 20 de mayo o sea que va a estar un fin de semana más un día extra tenemos varios días para disfrutarla más el lunes que es fiesta, que además al ser fiesta es más sencillo poder venir y poder venir a disfrutarla por lo tanto ya sabéis, tenéis una cita aquí con esa bonita feria en Samboy y bueno, pues vamos a descubrir los montajes de esta feria cómo se está preparando, cómo se está armando y las bonitas atracciones que van a dar ilusión y alegría en el recinto ferial de Samboy 2024 Bueno, iniciamos con una muy saltarina la Granota Show aquí tenemos la Granota Show aún durmiendo, aún aquí guardadita aún la tienen que empezar a montar pero bueno, ya tenemos un saltamontes que va a estar aquí en la feria de atracciones de Samboy de primavera 2024 bueno, aquí nos encontramos con la autopista Pérez una autopista potente, divertida con mucha caña, con mucha decoración con estos coches tan bonitos que la están aquí preparando y están aquí bajando los coches bajando todo el material para montar esta atracción tan emblemática de la feria aquí por atracciones Gumer tenemos el Super Toro XXL ese toro potente, bonito, cañero, fiestero que va a estar aquí en Samboy dando unos meneitos bonitos para el cuerpo lo tenemos aquí aún lo tienen que montar, lo tienen que preparar pero el Super Toro XXL está aquí en Samboy bueno, vamos a seguir vamos a ver qué más nos encontramos por aquí y aquí tenemos ese Jamaica tan bonito, tan potente el Cuba Libre, el Cuba Libre Exotic Mambo está aquí, aún lo tienen que montar aún lo tienen que preparar, obviamente lo tienen que armar pero lo vamos a tener en esta esquinita dando caña, dando emoción y dando diversión a todo el mundo el Cuba Libre el martillo de atracciones divino el Ranger Kamikaze está aquí preparado, montado para entrar en acción un martillo muy bonito un clásico de las ferias que lo tendremos aquí en Samboy aquí tenemos el Mama Juana para refrescarse un poco para beber, para disfrutar y bueno, vamos a avanzar un poco más aquí tenemos un espacio vacío estamos a martes puede llegar más cosas puede que la feria vaya aumentando ya sabemos que hay atracciones que llegan a último momento atracciones que van poco a poco aquí tenemos esas carpas que seguramente aquí puede que monten un mesón para comer y aquí enfrente nos encontramos con esas máquinas esas grúas vale, para conseguir peluches para pescar premios bonitos y para disfrutar de todo lo que nos pueda dar esa mágica atracción enfrente tenemos el dragón de la Bella y la Bestia un dragón con un cuento mágico un cuento que todo el mundo conoce vale, que nunca pasa de moda lo tenemos aquí este dragón en Samboy aquí preparadito para la diversión para la caña y para la ilusión vamos avanzando más vamos avanzando a ver que nos encontramos aquí tenemos unos autos de choque infantiles autos de choque para peques para que empiecen ya aquí a montarse a disfrutar a pasarlo bien vale, a pasarlo de miedo en los coches aquí juegos de feria vale, más jueguecitos de feria enfrente tenemos creo que es el volador Goomer si no me falla la memoria vale, el super volador lo tenemos aquí volador Goomer bonito y detalladito de Disney y al lado nos encontramos con la aventura pirata aventura pirata bueno, tenemos aquí esa atracción hinchable creo que es un palo y enfrente de la aventura pirata para divertirse que los más pequeños ya se vayan entrenando para luego subirse a las fan house enfrente el multijuegos para conseguir buenos premios y el Frankfurt sanguino Frankfurt para conseguir comer y reforzarse de las atracciones de la feria y seguir disfrutando aquí tenemos las paradas para ponerse otra atracción infantil creo que es otro palo vale para disfrutar para saltar aquí enfrente tenemos más puestos de juegos de feria muy bonitos y bueno vamos avanzando vamos viendo cómo va quedando la feria vamos a girar aquí en esta parte de aquí que hay cosillas interesantes para ver aquí tenemos el tren cucaracha el tren cucaracha un tren de la bruja para toda la familia para que todo el mundo se lo pase bien aquí podemos ver estos enanitos que están aquí mirándose en plan romántico vale y el tren aquí tenemos el tren el tren cucaracha el propio tren bueno aquí lo tenemos bien bonito bien chulo y enfrente tenemos la cárcel transformers está un poco oscuro pero yo creo que la podéis distinguir bien para poder subir para poder pasarlo bien vale y aquí al lado de la cárcel nos encontramos con la que puede ser seguramente la atracción más alta de esta feria quizás sí quizás no no lo sé booster pama booster pama el pama booster y el booster como le digo yo el booster italiano está aquí aún lo tienen que montar lo tienen que armar y lo podemos ver aquí aún plegado vale con estas ilustraciones con todo algodón de azúcar y aquí enfrente tenemos esos bonitos toros el torito gloria y aquí tenemos los toritos gloria potentes cañeros para que los más peques se lo pasen bien para que se diviertan una propuesta muy bonita vale para que puedan ir acostumbrándose a los toros y luego ya se monten al grandote bueno seguimos aquí tenemos este escalestric si escalestric que aún lo tienen que montar podemos ver el techo de cerca mirad que dibujos más bonitos hay aquí vale y bueno vamos avanzando vamos avanzando vamos recorriendo la feria aquí nos encontramos con estas camas elásticas muy chulas vale para saltar para divertirse muy bien decoradas de mario justo hace nada he visto unas en mataro también que estaban muy bien ilustradas seguimos con este super jumping que tenemos aquí tan bonito tan potente y al lado unos autos de choque chiquitos pequeños vale aquí los tenemos los autos de choque dos anjos con esas ilustraciones de mickey de don patricio y enfrente una pista americana una pista americana bien bonita y bueno pues ya avanzamos un poco más a ver que nos encontramos por aquí tenemos un dragón un dragón en la entrada de la feria ah bueno no no más allá tenemos otra atracción infantil más allá que es buenas el dragón machado aquí tenemos aquí tenemos el dragón machado recién llegado y casi ha montado casi ha montado casi lo tenemos a punto y aquí a la entrada de la feria la primera atracción que encontramos ya que la feria bueno yo la he grabado desde allí pero se entra por aquí bueno podéis entrar por donde os dé la gana pero yo he entrado por aquí tenemos estas ranitas tan monas tan adorables tan cookies para que los más pequeños se lo pasen bomba subiendo disfrutando con esos viajes mágicos bueno hasta aquí he llegado los montajes de la feria de atracciones de Samboy 2024 espero que os haya gustado y nada pues ya sabéis tenéis aquí hasta el lunes 20 venid a disfrutar de la feria y pasarlo genial de todo corazón os deseo mucha salud mucho amor pero sobre todo muchas ferias